Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Fran y los Libros. Yo soy Fran y hoy tenemos el Wrap Up del mes de mayo 2019. El mes pasado leí seis libros, uno digital, cinco en físico, que los tengo por aquí. Comenzamos ahora con este video. El primer libro que leí fue Cometas en el Cielo por Haleq Hosseini. Es un libro que te cala el alma, que se entra adentro de tus entrañas. Es algo increíble. Fue una lectura bastante emocionante. Sí duré básicamente como diez días leyéndolo. Porque a veces no podía, no podía continuar con la lectura. O sea, era algo tan fuerte que yo decía, no puedo, no puedo seguir leyéndolo. Porque es una tristeza inmensa que te da que cuando quieres creer que va a pasar algo bueno, pues sucede lo peor. O sea, como un libro así, que en vez de mejorar, lo que hace es empeorar. Y no en el sentido de que la lectura fue mala, sino todo lo contrario, sino por la historia en sí. Siento que es un libro que vale muchísimo la pena de leer. Es un libro que creo que se va a quedar por siempre conmigo. Y sobre todo por el personaje de Hassan. Hassan es un personaje que quisiera como protegerlo de alguna forma. No es posible que en este mundo existan personas tan maravillosas como es Hassan. Y entiendo que por eso tiene que ser un personaje del libro. Porque es increíble conocer a este personaje. Es uno de los personajes que más han llegado a mi corazón y a mi vida. Ya para hablar del libro. Cometas en el cielo trata sobre dos niños. Uno básicamente rico y otro que es pobre, pero que viven en el mismo lugar. Porque Amir, que es el niño rico, y Hassan, que es el niño pobre. Amir viene siendo como el dueño y amo y Hassan viene siendo como el sirviente. Asimismo, el papá de Hassan es el sirviente del papá de Amir. No sé si me estoy explicando. Es una historia que se basa en estos dos niños y en estos dos padres. Pero en especial entre Hassan y Amir. En el lugar que ellos viven es en el Kabul de antes. Donde no había guerras. Donde todo parecía normal. Por lo menos en el principio. Te va contando de cómo las personas se entretenían. Y uno de los entretenimientos que tenían las personas era volar cometas. La competencia de cometas era uno de los deportes más favoritos dentro de la sociedad. Amir y Hassan querían competir para poderse ganar el premio. Pero Amir tenía como una contraparte de poder ganarse el premio. No porque lo quisiera en realidad. Sino porque quería que su padre se fijara en él. Porque Amir se sentía menospreciado por su padre. Y en una competencia especial que hay en la sociedad de cometas. Pues sucede algo muy malo. Algo muy catastrófico. Es ahí donde creo que va el choque más grande del libro. Entonces todo lo que pasa. Se basa en esa situación que pasó. Y luego entonces se va acumulando cosas. Dentro del libro vamos encontrando secretos. El libro tiene unas 385 páginas. Y de verdad que me gustó muchísimo. Aunque siento que duré bastante leyéndolo. Pero es como les digo. La historia es una historia que no se digiere muy rápido. Es una historia que te tristeza bastante. Y que quieres saber que va a pasar al final. Y sientes como que el libro no va mejorando. Sino que va empoderando. Pero al final pasan las cosas por algo. Me gustó. Me gustó bastante. Y se los recomiendo de verdad muchísimo. El siguiente libro que leí fue Lecciones de Liderazgo. De Steve Jobs por Walter Isaacson. Me gustó bastante este libro. Porque conocí algunas cosas de Steve Jobs. Que desconocía totalmente. Y eso me gustó mucho. Esa cultura de Steve Jobs. Que muchas veces estamos concentrados. En lo que hace la mayoría. O en lo que dice la mayoría. Pero también tenemos que tomar puntos. De otras personas que si han logrado el éxito. De una manera poco convencional. Que no es como lo que se supone. Que nos enseñan en el colegio. O en la escuela. Siento que este libro me ayudó mucho. A abrir los ojos en muchas cosas. En especial esa manera de cómo deberíamos de simplificarnos la vida. De cómo simplificar las cosas. Porque a veces yo señores me abrumo muchísimo. Con tantas cosas que quiero llevar. Y al final a veces ni hago nada. Es un libro que yo recomiendo bastante. Creo que voy a hablar un poco más adelante sobre él. Aquí. Porque de verdad que es un libro que yo recomiendo muchísimo. Y de verdad que fue una lectura bastante amena. Además de que es un libro súper corto. Otro libro que leí. Fue lo que toda mamá debe saber de sus hijos pequeños. Por Gloriana Montero. Gloriana Montero es la esposa de Danilo Montero. Quien es un pastor que lidera en la iglesia de Laycourt en Texas. Y me gustan mucho las predicas de Danilo y de Gloriana. De Gloriana mucho más me gusta. Porque me identifico en algunas cosas con ella. Entonces todo lo que aprendí de este libro me encantó muchísimo. Es un libro bastante instructivo. No es un libro que se pueda leer bastante rápido. Es un libro que entiendo que tienes que leerlo detalladamente. Porque tiene mucha información. Siento que es una información bastante apreciada. Yo agradezco mucho porque tengo una niña de un año. Como ustedes saben. Entonces creo que hay muchas cosas que las voy a poner en práctica. Me gustó muchísimo este libro. Creo que le den una puntuación 4 de 5 en GoopTreats. Y si tienen niños pequeños y si son cristianos. Entonces sí es una lectura para ustedes. El siguiente libro que leí fue Color Light de Neil Gaiman. Y me gustó bastante. Yo no creía que me iba a gustar tanto. Vi la película. Les confieso que la película me gustó más que el libro. Porque el libro es un poco más terrorífico. La película siento un poquito más dulce. Trata sobre misterio y terror. Pero es un misterio y terror que sí es basable. Si estás queriéndote adentrar en este mundo de lo que es el terror y el misterio. Pues te recomiendo bastante este libro. Porque es un libro súper corto. Sí tiene cosas que a mí me dieron un poquito de miedo. Pero nada sobrenatural. Nada que no puedas leer. O sea, es algo simple de leer. Y me preguntaron por Instagram que a qué edad recomendaría este libro. Realmente para niños. Yo diría que entre 12 a 16 años. O 13 a 16 años. No lo recomiendo para niños tan pequeños. Pero sí de alguna forma lo recomiendo para adolescentes. La historia básicamente está sobre una niña que llega a una casa. Donde es una casa bastante vieja. Entonces sus padres están inmersos en su trabajo en la computadora. Caroline es como esta niña muy aventurera. Que le gusta explorar cosas. Y entonces descubre una puerta que no va a ninguna parte. Pero es una puerta que está en la casa. Luego entonces descubre que en la puerta. Es como la misma casa. Pero con diferentes padres que hay en ella. Que viene siendo como el otro padre. Y la otra madre de Caroline que se convierte totalmente. Sí es una lectura que me gustó bastante. Siento que Caroline aprendió bastante a valorar a sus padres. Después de vivir en todo esto. Y de verdad que lo recomiendo bastante. Y también leí este. Que es lo que me hubiera gustado saber antes de casarme. Por Gary Chapman. Es una lectura que recomiendo bastante. Para las personas que se quieren casar. Que tienen pensado en casarse. O que ya están en el matrimonio. Y desconocen muchas cosas. Siento que el matrimonio es una convivencia del día a día. Es algo que tiene que trabajarse. No es algo que se toma a la ligera. Y créanme que vivir en convivencia no es nada fácil. Hay que entender que vienen de padres diferentes. Tal vez de culturas diferentes. Donde en tu casa se hacía algo. Y en la mía se hacía otra cosa. Al unirnos todo eso. Tiene que formarse como de nuevo. Y hacer algo entre nosotros. Y poder sobrellevarnos. Para poder crecer juntos. Entonces siento que fue una lectura bastante amena. Aprendí muchísimo. Me reí muchísimo. Porque hay muchas cosas. De las que vivo día a día. Y me gustó bastante. La verdad que es un libro que yo les recomiendo bastante. Y si no han leído los cinco lenguajes del amor. También se los recomiendo. Porque vale muchísimo la pena de leer. En especial para aquellas parejas. Y matrimonios. Pues a veces no entendemos el lenguaje de la otra persona. Porque desconocemos cuál es. Entonces es importante saber e identificar cuál es el lenguaje del amor en nuestra pareja. Para poder sobrellevar las cosas. Entonces sí lo recomiendo. Fue una lectura bastante amena. Y me gustó muchísimo. Y el libro que leí en digital. Fue El Dios que no conocía. Por Elizabeth Presignal. Y siento que fue un libro muy fanático. No me gustan los libros así. No me gustan ni siquiera las personas que sean tan fanáticas de la religión. Porque siento que se van a lo extremo. Sí siento que el testimonio de Elizabeth es bastante impactante. Me gustó mucho cómo ella describía las situaciones. Hay algunas cosas que se le fueron de las manos. Como por ejemplo, ella tuvo un accidente que la marcó de por vida. Y en ese accidente habían más personas. Entonces ella no detalló específicamente qué pasó con esas personas. Que aunque no eran allegadas a ella. Por lo menos debió de explicar qué pasó con ellas. Si no volvió a saber de ellas o lo que sea. Pero simplemente en el libro ella se basó en ella. Siento que había muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con ella. Pero la respeto bastante. Y no es un libro que puedo decir que no lo disfruté. Porque sí, en parte disfruté mucho su lectura. Pero como digo, no me gusta el fanatismo. No me gusta la gente fanática. Y eso es lo que pienso de este libro. Pero lo demás estuvo bien. Creo que en Book 3 le di 2 de 5 o 3 de 5. No estoy segura. Pero no fue una puntuación muy alta que digamos. La verdad es que la mayoría de las lecturas de este mes me gustaron bastante. En especial Cometes en el Cielo lo amé. Cuéntame en los comentarios si has leído algunos de estos libros. Si te gustaría leer algunos de ellos. Y cuál fue ese libro que te gustó más en el mes de mayo. Y gracias por verme. Recuerda que todas mis redes sociales son Fran y los libros. Nos vemos en una próxima. Chao. Chao.